dos de las principales técnicas herramientas link que tienen mayor impacto en la mejora del rendimiento de las organizaciones porque tiene sentido este webinar especialmente en estas situaciones bueno pues porque efectivamente el impacto que en una organización puede acabar teniendo la aplicación de cualquiera de estas dos herramientas aunque lo suyo es aplicarlas de forma combinada puede ser del orden del 30 o el 40 por ciento de la eficiencia o en términos de capacidad si lo queremos decir de esa forma de mejora de la capacidad del proceso o podríamos detraer un 30 por ciento los recursos que con los que actualmente estamos ejecutando el proceso o bien tenemos capacidad para poder subir esa esa cantidad de trabajo de productos fabricados las dos herramientas son el mapa de flujo de valor el valium street map para quien prefiera el término en inglés y el gráfico de balanceo el mapa de flujo de valor es una magnífica herramienta para estandarizar el rendimiento y para hacer varias configuraciones de un mismo proceso para que puedan dar respuesta a diferentes situaciones de la demanda y el gráfico de balance es una magnífica herramienta para saber cómo hay que distribuir los trabajos entre los equipos de personas de manera que se optimice su rendimiento normalmente repartimos el trabajo en las organizaciones pues básicamente por sensaciones de quién puede estar más saturado o quién es más válido para una tarea que para otra y no siempre utilizamos distribución basada en cuánta carga de trabajo haya asociada a las tareas si esto lo hacemos tendremos plena seguridad de efectivamente cuál es nuestra oportunidad de mejora y en cuanto podremos ganar si conseguimos una distribución más equilibrada de trabajo